Ella anda por los paris como media loca Ella fuma guillá, fuma guillá Con la carita de serie se da su pata Ella fuma guillá, fuma guillá En su casa no lo sabe ni siquiera su mamá Ella fuma guillá, fuma guillá Hey, en Cherche aquí desde el campo, Ranchito Piché Estamos con El Mudo Que le va a hacer un poema encendido Para que ustedes vean un mudo Haciendo unos poemas que hace El Mudo, señores, desde aquí Para mi gente de Movimiento de Santiago.com También para mi gente de Provincia Hermanas Mirabal.com Hey, señores, vamos a estar Un mudo ahora, caso no podemos Bacanísimo, arrancas de mudo Acao, 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 acao shell señor abuyeras por el mundo jerry se siente qué opinos del mundo me creo impresionado que se ve bien Está cansado de puta, está cansado Está cansado, es bacano, es bacano Y anda por los paris como media loca Ella fue maquillá, fue maquillá Con la carita de serie y se da su pata Ella fue maquillá, fue maquillá En su casa no lo sabe ni siquiera su mamá Ella fue maquillá, fue maquillá